Hemos llegado ya a la finca emblemática de España para ver los trofeos que tiene esta finca. Nada más entrar ya hemos visto dos gamos que son espectaculares. Pero bueno, estamos aquí para explicar el acolade XP50 e intentar romper los mitos que tenemos los cazadores de que se puede utilizar por el día que está todo caliente. Bueno, pues efectivamente configurando bien el térmico, cambiando el contraste, cambiando el brillo podemos llegar a detectar los animales. Y luego el otro gran mito que tenemos los cazadores es, ¿se ven los cuernos con el térmico? Bueno, pues efectivamente nosotros vamos a explicar que a una distancia prudencial podemos llegar a determinar si es un macho o un animal. Gracias. 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 Y efectivamente los cuernos también podemos llegar a ver y a valorar los gamos a distancia que lo hemos visto. Bueno y ya por último vamos a dar una vuelta ya a última hora del día para sacar un poquito más de recursos pero vamos que ya con capítulos anteriores ya sabéis que por la noche a 600-700 metros podemos distinguir un animal en el campo.